Bueno, yo los invito a esta experiencia, los invito a esta mi vida, es mi pasión, me encanta lo que hago, estoy feliz con los resultados que estamos teniendo y me encantaría que ustedes le den la oportunidad a sus bebés también de beneficiarse de todo lo que han escuchado. Los mayores beneficiados son los niños y ese es el sentido más importante en hacer felices, que nos convertimos en guardianes de la infancia, aprendemos a mirarlos a ellos a través del reencuentro con nosotros mismos y con el reconocimiento de nuestro propio niño, el que fuimos, el que todavía está y el que nos permite renacer a una experiencia nueva de ser seres humanos más auténticos para estos nuevos niños.